Mi gente, mi gente, mi gente, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y es sobre algo que yo creo que va a pasar, bastante impresionante por todo lo que yo he buscado y he investigado y es, por lo que pueden inferir en el mod, en el mod que digo, en el título y también en el mod que estoy jugando en este momento que es el mod que se llama Batalla de Halgen Gold entre soviéticos y japoneses, búsquenlo, es bastante bueno Entonces, vamos al tema ¿Por qué Japón y la URSS puede ser la próxima campaña de Enlisted? Les voy a dar varias razones por las que creo que va a ser la próxima campaña Pues la primera razón es que con esto todos los ejércitos se enfrentarían entre sí ¿Qué quiero decir con esto? Todos los ejércitos del eje se enfrentarían a todos los ejércitos de los aliados La segunda razón por la que creo que es una buena opción es porque los desarrolladores han inferido bastante en ello Por ello he investigado bastante en varios lados y en todo lo que puedo para poder saber con certeza Y traerles esta información, hay mucha información sobre eso, sobre que esto puede ser, sobre que puede ser un evento de manera tradicional Puede ser un evento también especial, dicen que es un evento sin, sin que, sin la, sin esta zona Sin la zona gris, sin la zona que, sin la zona prohibida Que sería, que esto enriquecería el gameplay bastante Sería muy interesante probar un juego, el juego sin, sin sola gris Así como lo han visto de pronto algunos de ustedes en el modo de juego de Big Action Voloculams Que es otro mod muy bueno También está la razón número 3, que son las razones históricas y las razones, pues, de enriquecedoras Ya que a Pony y la Ursi se enfrentaron bastantes veces Se enfrentaron en la guerra temprana En la guerra temprana, en la batalla del lago Hassan Se enfrentaron en, ay no, perdón, me equivoqué Se enfrentaron primero en la batalla temprana, en las batallas de Halingol Alrededor de 1936, 1937, no recuerdo bien, pero es la Early War O sea, la guerra temprana Después de eso, también tienen la guerra media Que es la guerra, que es la batalla en el lago Hassan Y después de eso, tenemos la batalla de Machuria La captura de los soviéticos por Machuria Que esa puede ser calificada como, eh, guerra tardía Late War O sea, que ya, en esa, por ejemplo, tendríamos IS-2, tendríamos Horry Production Tendríamos todas las armas de BR-5 japonesas Y siguiendo eso, como han dicho En Sinzona, Sinzona Gris Podemos ver que serían mapas bastante gigantes Porque vean todo lo que mapas que hay disponibles Va a marcar hacia allá Y vean, vean hasta donde llegaría la marca Mapas Sinzona Gris son gigantes Creo que no se recorren en, no se recorren en varias horas No se recorren incluso dejando el shift pegado O haciendo cualquier cosa Poniendo un bot a que juegue Sería bastante Largo una partida Sinzona Gris Pero espero que esto suceda Yo quiero ver Japón contra la URSS Y bueno gente Nada más que decir El bigote se despide Sin antes Mostrarles un gameplay de Japón contra la URSS En el mod De la batalla del lago Hassan No se recorren Marrso,丈朋友 600 600 500 $%&4 200 $%&4 $%&%&$$% n� uR sXe $%&%& $&%&$%&%&$%&%n ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete! ¿Есть, товарищ командир? Есть. Красноармейцы не сдаются. В батарею! Взводный батальону. Запрашиваю огонь полковых орудий. Цель 6. Батальон взводному. Вас понял. Цель 6, 9-0-7. Квадрат Б-3. Бегу, марш, товарищи. Так точно. Так точно. Есть. Назад, орудий нет. Сражаться до последнего. Помил час. Вернут тебе нашу землю. Вернут тебе нашу землю. Такète. Машон kidding. Вернут. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!